pásenle todos este linda tuvo aquí a mi lado mija qué te pareció charly digo quién va a ganar charly primer lugar dos mil pesos de ropa el asturiano de nuestro patrocinador ahora sí que el día de hoy estuvieron todos agarran monte los cuatro entonces pues ahora sí que a nadie le damos charly a nadie le damos o no le damos a nadie o le damos que un quinientón a cada uno tú me dices lo que se lo llevó a carla luna que cantó más bonito no sé oye oye mi hijo pero si era tu abuelita que te andabas tomando fotos con carla luna ya te vi la estabas abrazando mi hijo el problema no es huelita es la novia dales un quinientón a cada uno quinientos pesos para cada uno quinientos pesos para que se viste digo tú te puedes llevar hasta más pero muy bien gracias pásenle para de aquel lado señor oye me estoy viendo muy acá y si vieron que soy bien serio mira mira si vieron que soy tan tímido tú sabes que sí ahí está pero iba a platicar y me lleva tú sabes que soy bien tímido oye no ya hablando en serio gracias mi amor por estar aquí en proyectes para mí es un orgullo enormes que estés aquí que seas mi comadre que seas mi amiga y lo más importante que seas una mujer porque a lo mejor no te has dado cuenta pero es muy que eres motivadora para muchas mujeres que se achicopalan por cualquier cosa por 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 un dolor de muela o por no sé nos pasa pero tú traes todo para arriba y para arriba y para arriba recta nos pasa a todos somos seres humanos hombres y mujeres tenemos bajones y siempre nos este nos pasan cosas en la vida pero hay que reconocer que lo importante es que todo es aprendizaje que todo sucede por algo y que todos tenemos un destino trazado hay que aprender de las conexiones de vida y como o sea hay que es más sabes que enamora hay que enamorarse de la vida enamorate de la vida enamorate de ti y después enamorate de quien quieras esa es la base amate tú ama la vida y después enamorate de quien sea pero es normal es normal es normal tener días malos pero siempre hay que aprender a sonreírle es lo que la vida me ha enseñado cuando más oscuro está para mí un día sonrío es lo único que ha aprendido a hacer a sonreír y a darle la cara buena al mal tiempo señoras y señores mamá de cuatro hijos una mujer luchona y aclarando madre y televisa porque madre y televisa ahorita me decían carla que padre que la cama que volteas para la cámara y volteas para allá cuando estás cantando le digo al productor a gumaro a mi gumaro le digo gumaro y cómo no si ustedes fueron mi mejor escuela aquí aprendí todo 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 lo que sé de todo lo que sea aunque sea poquito de televisión lo aprendí aquí me encantó y estoy en mi familia en confianza con todo mira con gárgame el que es a mí no se le quita no no se le quita oye estoy cantando aquí está la muchachona y me hace así de que acá y mejor volteo porque me va a regañar me va a regañar ya me la sé y luego aquí está mira mi rito que desde noticias lo conozco a rito ahí está pero me le decía rito cuando llegaba al estudio de noticias le decía rito rito satánico o qué rito o pedo rito de acuerdo que decías tú desde la península de yucatán y rito era que te decía más para acá estos pelados volados y otros que ya no están peluches toño peluches antonio de león toda la raza toda la banda de aquí de verdad es mi casa es mi familia aquí aprendí todo lo que sé aunque sea poco sea mucho no sé yo pero es bien bonito regresar a tu casa sí verdad sí que te traten muy bien la mera verdad aquí son bien chidos casi todos casi menos el compir y él es con ganas roldán también gúmar o también hay mucha gente buena onda pero la verdad yo tengo pelos en la lengua hay gente que mejor ni entres ese programa porque se siente una vibra de hijo su madre porque les tiras a los de gente regia no tengo pelos en la lengua no todos claro voy a despedir con este sencillo la muchachona y yo creo que de este programa no más uno es buena onda o dos y claro la vez pasada salí con un pesar dije me morío que no que donde denme algo de veras hay vibra pero aquí hay buena vibra hablemos de este programa aquí todos somos chidos aquí todos somos chidos con pirri tú eres bien buena onda yo a ti te amo mira es que aquí mira aquí somos familia mira nati pues es tía de mis hijos sí la nati perlita desde el reggaetón a la cara desde hace un chorro la de al lado su mamá y yo soy muy buenos amigos y acá me estaba llevando a su tía la otra es nueva la tipos de verdad me entiendes el camarón afuera 3 es yerno bueno quiere pero no todavía no se le hace ok bien sigue gracias mi amore gracias te quiero te quiero te quiero tú si eres buena onda tú si eres buena onda tú tienes buena vibra recta sí por eso estoy aquí hombre por eso estoy aquí pero cuando vas a ir a mi casa amiga quiero que conozcas quiero que conozcas un edredón que tengo en mi cuarto bien quien sigue bien me ha dado el edredón ya lo tiene desde con emilí y ya llegó la muchachona carta luna la hueva el loba aquí está la muchachona que a primera vista se ve que las puede un momento subestimando que para divertirme tengo mi billete me voy palantro damos la vuelta la rutina es fácil música y party me voy palantro me voy palantro damos la vuelta la rutina es fácil música y party un momento subestimando que podes la vuelta la vuelta la vuelta CC por Antarctica Films Argentina